El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que mañana el Grupo Parlamentario Popular presentará en el Pleno de las Cortes Regionales un paquete de medidas de apoyo a la hostelería y el turismo de la región encaminadas a impulsar estos sectores a través de la financiación con recursos propios y también desde el Gobierno central. Así lo ha indicado Núñez, que espera que el resto de grupos políticos lo apoyen, ya que ha sido trabajado junto a los colectivos más importantes de hostelería y turismo de las cinco provincias de la comunidad autónoma. El líder del Partido Popular ha recordado que la hostelería representa un 13% del Producto Interior Bruto Nacional y es un símbolo de la región y del país, por lo que el jefe de la oposición regional ha lamentado que Castilla-La Mancha se haya situado a la cola de la ocupación hotelera durante el periodo veraniago, ya que en esa ayuda al turismo de interior dice que la región no se ha visto especialmente beneficiada. Entre las medidas avanzadas por Núñez este martes destaca la petición de la extensión de los ERTE hasta marzo de 2021 para el sector de la hostelería y el turismo o el impulso desde Castilla-La Mancha de una bajada de IVA para conseguir un IVA superreducido para estos sectores. También medidas vinculadas al pago de impuestos en aquellos negocios que tengan un cierre total o parcial, con el objetivo de que tengan reducción de las cuotas de la seguridad social total o parcial, al igual que para aquellos negocios regentados por autónomos, cuando tengan ingresos cero, paguen cuota cero. Es por ello que mañana vamos a proponer en el seno de las Cortes de Castilla-La Mancha una serie de medidas vinculadas. En primer lugar, a la petición de que los ERTE se alarguen hasta marzo del año 21 para el sector de la hostelería y el turismo. Y también que se impulse desde Castilla-La Mancha una bajada del IVA para que se quede en un IVA superreducido a toda la hostelería y el turismo, que tiene que ser apoyada también, como no puede ser de otra manera, por el Gobierno de España y que en el Partido Popular, con su presidente Pablo Casado a la cabeza, ya ha defendido en reunión con los hosteleros. Dos medidas fundamentales. ERTE hasta marzo del 2021 e IVA superreducido para la hostelería y para el turismo. De la misma forma, Núñez ha destacado que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha se va a trabajar en la apuesta por la competitividad y la flexibilidad burocrática para los sectores. Además de la exigencia al Gobierno de Paje de que cuando tenga que decretar medidas excepcionales en municipios o zonas como consecuencia del COVID-19, se haga con diálogo con la hostelería y el turismo, dotando de tiempo suficiente a estos sectores para planificar la actividad. Que se le notifique una mañana a los restaurantes que ese mismo día ya no pueden abrir. Tienen que tener el tiempo suficiente para evaluar reservas, para evaluar pedidos y no para que le suponga un coste añadido el hecho de que se le haga un cierre concreto. El jefe de la oposición regional también ha reclamado que no exista una campaña por parte de los gobiernos de Sánchez y Paje de culpabilidad hacia la hostelería y turismo. Núñez ha añadido que ahora que se va a tener 144.000 millones de euros de fondos europeos, es momento de que el sector reciba el porcentaje proporcional en base al PIB que representa en la economía española, apostando por proyectos de desarrollo turístico y hostelero para Castilla-La Mancha. Bien, pues ahora que vamos a tener 144.000 millones de fondos europeos, entendemos que sería justo que un 13% de estos fondos europeos estuvieran encaminados a proyectos de desarrollo turístico y hostelero de nuestra tierra. Por lo tanto, vamos a pedir al gobierno de España y al gobierno de Castilla-La Mancha que lo apoye, que el 13% de los fondos que vengan de Europa vayan encaminados a la hostelería y el turismo, que es el porcentaje del PIB que supone. Y también que seamos capaces desde Castilla-La Mancha de ayudar en dos cuestiones básicas. Aquellos negocios que tengan que soportar, sobre todo en ocio nocturno, alquileres y pagos fijos sin poder abrir como consecuencia de la pandemia, que reciban ayudas económicas directas para poder sufragar estos tipos de gastos fijos.